Por andar creyendo en todos esos chismes vas a perder la oportunidad de relacionarte Con un hombre bueno y decente Yo te aconsejo que vayas a buscarla Si de verdad la quieres, lucha por su amor No, Valentina Te voy a permitir que vuelvas a pisotear mi dignidad No lo voy a permitir José Miguel ya es un hombre hecho y derecho Y es justo que se entere de la verdad Estoy de acuerdo contigo, papá Es justo que me entere de la verdad Contéstame, José Miguel Contéstame ¿Cuánto hace que estabas allá afuera? ¿Qué fue lo que escuchaste? Ya, ya, mamá Sabes que no me gusta escuchar las conversaciones ajenas Llegué precisamente cuando mi padre dijo que ya era justo que supiera la verdad Bueno, lo que sucede entre tu madre y yo Cállate, Federico Cállate Cállate, por favor ¿Por qué, Leonor? José Miguel debe enterarse de lo que pasa Hijo, 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 no, 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 no lo escuches, ¿eh? Federico está furioso conmigo y seguramente te va a decir una mentira Mamá, ya Quiero escuchar lo que mi papá tiene que decir Bueno, está bien, está bien Pero no pienso quedarme a escuchar toda esta sarta de embustes Esto es más grave de lo que suponía, papá ¿Qué está pasando? Los divorcios, hijo Siempre son algo grave ¿Qué me estás diciendo? ¿Que piensan divorciarse? Sí, hijo, sí ¿Pero por qué ahora? Lo dices porque tengo los días contados No, no, papá No, lo digo porque la verdad es que se han podido sobrellevar su matrimonio durante tantos años Papá, ¿por qué no hacer un nuevo esfuerzo? Piensa, tú necesitas a mi mamá y ella te necesita mucho más a ti de lo que aparenta ¿No crees que valdría la pena hacer un nuevo intento? No lo sé, hijo Te juro por Dios Que ya no lo sé Bueno, por favor, papá Piénsalo Lo único que les voy a pedir es Es que lo piensen bien Yo no quiero tener ningún trato con José Miguel Y fue una tontería Que don Ernesto le haya ofrecido el proyecto Sin consultarlo primero conmigo Pues sí, ya supe que eso le causó un problema bastante serio Y que incluso renunció Así es Lo lamento mucho ¿Me lo imagino? No, no creas que lo lamento por mí Ni siquiera por don Ernesto Es por ti, hija ¿Por mí? Sí Dudo mucho que encuentres una persona tan confiable Honesta y desinteresada Como el abogado Galeano Ya lo sé Él ha trabajado arduamente durante toda su vida Y hace tiempo que hubiera podido retirarse Pero siguió administrando tus negocios Por el gran cariño que te tiene Él ha sido para ti más que tu albacea Y tu administrador Don Ernesto se convirtió En el padre que perdiste cuando eras un gran niño Te dejo para que termines de arreglarte No me la puedo pasar Sí, hijo, paso Estoy hablando con mi papá ¿Y qué te dijo? Que piensa en divorciarse Así es Mamá Voy a decirte lo mismo que le dije a él ¿Por qué no hacen el último esfuerzo para solucionar sus problemas? Por favor, mamá Piensa A mi papá no le queda mucho tiempo Y no me gustaría que cuando Que cuando muera Te arrepientas De no haber hecho ese último esfuerzo No, 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 no Si no te estoy pidiendo que hagas ningún tipo de sacrificio Lo único que te pido Es que lo medites antes de tomar cualquier decisión Bueno, por lo menos Dime, prométeme que lo pensarás Yo no tengo nada que pensar, hijo Yo amo a tu padre Él es quien se quiere divorciar Buenos días, don Ernesto Buenos días, Valentina Te estaba esperando para entregarte la documentación Está bien Esta es la relación de los asuntos pendientes Todo está ordenado por fechas Entiendo Estos son los estados de cuenta de la empacadora Aquí están los de la procesadora Aquí están los de la hacienda Y aquí están los conciliados de las inversiones en México Y en cuanto a los libros de contabilidad Que solicitaste Aquí hay algunos Pero llegando a México Te envío a los demás Hoy mismo le llevo a Crisanta El dinero que tú dispusiste para ella Así que solamente quedará pendiente El asunto de Peña Albert Así que Llegando a México Si estás tú de acuerdo Yo me ocuparé de conseguir un abogado Que se haga cargo del proceso Bueno, pues Creo que eso es todo Don Ernesto Yo Quiero disculparme con usted Seguramente exageré y Bueno, yo Lo que quiero decir es que No se vaya Lo necesito Lo necesito mucho Valentina Tú sabes que yo no soy orgulloso Lo sé Y por eso le ofrezco una disculpa por lo ocurrido El problema Es que mi renuncia es irrevocable Largo Largo de aquí Fuera de mi casa Y no Vuelvas a parecerte Nunca más Pues de todos modos ya me iba Adelante Buenos días Buenos días, don José Miguel ¿Hoy se puede revisarme la tarea? Si que eres madrugador, Echuy A ver, vamos a ver Dos tercios más un tercio Es igual a tres tercios O sea, un entero Es que como falté tantas clases Pues me volví medio burro No, si la tarea está bien No te preocupes Además nada de burro Yo te voy a ayudar A que te pongas al corriente La señorita Valentina Me dijo lo mismo Pero no ha venido a ayudarme Bueno Supongo que ella no se refería A que iba a venir personalmente ¿Nano? ¿Entonces? Lo que pasa es que Valentina quiere construir Una pequeña escuela En los cascabeles Para que los niños Que estén atrasados Como tú se regularicen ¿De verita va a haber Una escuela en los cascabeles? Sí, pero Me imagino que todavía Se va a tardar un poco En construir O... Bueno Pero por mientras Yo te puedo ayudar Con las tareas ¿Qué es esto, patrón? Eso es una Copia del plano De la escuela De la que te hablaba ¿Usted la va a hacer? La iba a hacer, Chuy Pero... Ya no ¿Por qué? Porque... Valentina no quiso Está como... Un poco enojada conmigo ¿Por lo de la apuesta Ese que le contó a su papá? Pues supongo que sí, pero... ¿Tú cómo lo sabes? Ah, es que Yui sin querer Cuando se lo estaba contando Al señor Federico ¿Y por qué no le cuenta A la señorita Valentina Que eso es puro cuento? No, no tiene caso, Chuy No me va a creer Sí, pero... Nada, nada, nada Olvídate ya de eso Vamos a revisar Los quebrados A ver Este no lo terminaste Tres cuartos Menos un cuarto Hola, Chuy ¿Cómo estás? Bien, señorita A ver Cuéntame ¿A qué debo Esta sorpresa Tan agradable? Nada más vine a decirle Que no es cierto Que mi patrón José Miguel Haya apostado usted Con su amigo Horacio ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo Y el patrón Platicando con su papá Y los hijos Siempre le dicen La verdad a sus papás Y además ¿Con qué ojo Iba a apostar Mi patrón Si no tiene dinero? Y dime una cosa, Chuy José Miguel Te pidió Que vinieras A decirme eso No Se lo juro Y vine nomás Porque quiero Que ustedes Vuelvan a amigarse Y también ¿Por qué No me gusta Ver tan achicopalado A mi patrón José Miguel? Buenos días, señorita ¿Qué hacía aquí En domingo, Rosendo? Ah, le vine a enseñar Su caballo Me imaginé Que iba a salir A montar Y por lo visto Le adiviné El pensamiento Entonces supongo Que usted No piensa renunciar Hombre, ni lo sueñé ¿En dónde iba a encontrar Una patrona como usted? ¿Usted dónde iba a encontrar Un capataz como yo? ¿Cómo? ¿Quién dice? Estamos hechos El uno para el otro En cuanto al dinero Que piensa descontarme Déjeme decirle Que me parece correcto Aunque no lo crea Pensaba darle Sus buenos sentados A Crisanta Lo que me molestó Pues que Usted no me lo consultara Qué bueno Que al fin Se ocupa De sus obligaciones Rosendo Yo me imagino La cantidad de hijos Que ha de tener Abandonados por ahí Que yo sepa Ninguno Señorita ¿Qué? Que hoy me puse cuco Nomás para usted Que hoy me puse Que hoy me puse